Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. Y esta vez vamos con... Ni se te ocurre entregar la tarjeta, es lo peor. El peor error que puedes cometer es entregar una tarjeta. No entregues una tarjeta, jamás. Si te la piden, ya saben lo que está pasando. Te están diciendo que no te van a comprar, ¿ok? Eso es una regla casi matemática. En el primer momento que te digan... Por favor, ¿me puedes agilizar con la tarjeta? Te jodiste, perdiste la venta. Inmediatamente ya perdiste la venta, no hay más nada para ti. ¿Ok? De modo que, bueno... En los negocios, siempre hay que considerar... Que en la parte final del cierre, justo en ese momento... El cliente va a tratar de evitar cualquier tipo de circunstancia para zafarse, para no comprar. ¿Por qué? Porque tiene miedo de invertir el dinero, tiene miedo de... De hacer una mala compra, tiene miedo de tener que devolver el producto o el servicio. O quizás piensa que eventualmente puede conseguir un mejor precio en otro lugar. Si te piden la tarjeta, ya está. Ahora bien, ¿para qué sirve la tarjeta? La tarjeta es simplemente para pedir recomendaciones, para pedir referidos, en todo caso. Es la única razón por la que te puede servir una tarjeta. El día que te entusiasmes por tener la tarjeta, la tarjeta de la compañía, que es una estupidez completa... Ese día has perdido tu trabajo, ¿ok? ¿Sabes por qué? Porque si te la pasas entregando tarjetas, quiere decir que no estás cerrando, que no estás cerrando ventas. Y en el primer momento, que ya no empiezas a cerrar, empiezas a perder tu trabajo. Es así de simple, es matemática simple. Yo soy Miguel para Miguel Scars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. No pierdas tu trabajo entregando tarjetas onzas. Ya regreso, ya regreso a Miami, casualmente. Tampa, Miami. Chao, chao.